Es el forzo del fin de un hielo como acabo de vivir en la arena de lalúd. Es el forzo del fin de un hielo como acabo de vivir en la arena de lalúd. Yosef ekayawen ekagumonu boteco Ekayakakanga kabakeanyu Ekayawenuji ekagilay sumo ueza Ekayakakanga kabakeanyu ¡Suscríbete! 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 La frontera, la frontera, la frontera